Y ahora, un boletín de la gran cadena comercial. Entre Haití y República Dominicana, dijo por teléfono el Coordinador General del Observatorio. El lanzamiento oficial del observatorio, cuyo lema es No a la esclavitud moderna, fue realizado en Guanaminte, ciudad del noreste de Haití, también conocida como Guanaméndez, fronteriza con la Dominicana de Ajabón. El Senado aprobó ayer de urgencia y en dos lecturas consecutivas el proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos correspondiente al próximo año, sin que se incluyera el aumento a las partidas de la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como lo habían solicitado esas instituciones. El proyecto de presupuesto aprobado quedó en 997.119.200.000 pesos. Los senadores aprobaron también un proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir bonos de deuda pública por 246.295.821.697 pesos o equivalente en moneda extranjera para alcanzar las recaudaciones. Si bien la República Dominicana ha reducido sus emisiones de bonos de deuda pública en el último año, de 3.118 millones en el 2018 a 2.500 millones de dólares en el 2019, hay una tendencia creciente al endeudamiento por parte del país. Así lo revela el reporte balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, que publicó este jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en el que además señala que el crecimiento de la economía dominicana este año será menor a lo previsto por las autoridades del país, mientras el Banco Central y el Ejecutivo proyectan que la economía termine en el año 2019 con un crecimiento de 5%. La CEPAL indica que será dos décimas más bajo, de 4.8% al terminar este año. La reunión prevista para la tarde de ayer entre el Ministerio de Educación y representantes de la Asociación Dominicana de Profesores ADP fue suspendida por la continuidad de la suspensión de la docencia por parte de algunas seccionales de Santiago y otras zonas del interior. La cartera educativa se resistió a la reunión con el gremio, en virtud de que las conversaciones estaban condicionadas a que fuera respetado el calendario que establece que las clases serán impartidas hasta el viernes 20 de este mes. Tras un encuentro del Comité Ejecutivo del ADP, Xiomara Guante informó del contacto con las autoridades educativas y que se continuará con la impartición de la docencia. Los profesores justifican los paros en algunas escuelas del interior en un alegado incumplimiento de acuerdos con el gobierno. Los negociadores estadounidenses alcanzaron ayer los términos de un acuerdo comercial con China que ahora espera la aprobación del presidente Donald Trump, informó Bloomberg. Trump firmó un acuerdo comercial llamado de fase con China, con lo que se evita la introducción del 15 de diciembre de una nueva ola de aranceles estadounidenses sobre unos 160 millones en bienes de consumos de la nación asiática, según personas familiarizadas con el asunto. El acuerdo presentado a Trump por asesores comerciales el jueves incluye una promesa de los chinos de comprar más productos agrícolas estadounidenses según las personas. La República Dominicana ha logrado dar un paso gigantesco en la medida que ha ido dejando atrás el uso de derivados de petróleo, del que dependía prácticamente en un 90% para generar electricidad. Actualmente el país está sujeto a estas fuentes en menos de un 30% y se ha volcado más a la generación de energía limpia, incluyendo gas natural, licuado y renovables, aprovechando para este último viento y sol. En adición, aunque en porcentaje más vago, el país tiene producción hidroeléctrica. La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, dijo que la institución investiga la denuncia de un atleta selección nacional que sometió a la clínica Hospitén por alegada negligencia médica. La titular del distrito dijo además que el Ministerio Público está listo para responder al requerimiento del juez de atención permanente, que ordenó individualizar la acusación en contra de uno de los implicados en la red que dirigía el narcotraficante Jesús Pascual Cabrera Ruiz, quien es acusado junto a otras 12 personas de narcotráfico, lavado de activo y sicariato. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Pro Consumidor informó que los vehículos Chevrolet Modelo Silverado, año 2019-2020, presentan una falla en los cinturones de seguridad. Indicó que la empresa concesionaria Santo Domingo Motors Sociedad Anónima, representante oficial de la marca Chevrolet en el país, confirmó la existencia de 67 vehículos importados por ellos con este desperfecto en el pretensor del cinturón de seguridad. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños, no cree que el Partido Revolucionario Moderno PRM tenga montado una campaña de descrédito contra la institución, como alega el jefe de estrategia de Gonzalo Castillo, Francisco Javier García. Sectores de oposición entienden que la denuncia se trata de una estrategia política del PLD para confundir. Para la dirigente empresarial, sacar al país de la prueba de competencias de PISA, como propone la Asociación Dominicana de Profesores, es un retroceso. Ligia Bonetti advierte que algo que no se mide, no crece. Recientemente se dieron a conocer los resultados de la prueba PISA, mismos que colocan al país en los últimos lugares. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños, aseguró este viernes que la propuesta de aplicación móvil para la transmisión de actas contribuiría a evitar el problema del descuadre de resultados del voto preferencial. Precisó que la Junta Central Electoral está presentando soluciones a los partidos políticos de cara a las elecciones municipales. Indicó que se trata de una propuesta que todavía no ha sido aprobada por el Pleno del organismo. El presidente Danilo Medina designó en varios decretos a nuevos embajadores para Italia y Argentina, así como a una directora en Patrimonio Monumental y una viceministra de Política Exterior Bilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores. El presidente Danilo Medina designó a través del decreto 438-19 a Rafael Tejeda Acevedo como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en el gobierno de la República Italiana, mientras que Mayuri Espinosa fue designada mediante el decreto 439-19 como embajadora dominicana en Argentina. Por otro lado, Alba María Antonia Cabral, Peggy Cabral, queda designada viceministra de Política Exterior Bilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con el decreto 437-19. Finalmente, la seguridad que acompaña al presidente Danilo Medina en sus actos impidió la salida a los periodistas que cubrieron el acto en la inauguración del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación del Instituto Politécnico Loyola por espacio de 20 minutos. La explicación de los individuos que bloquearon la plataforma de prensa del lugar donde se realizó la actividad era que los periodistas tenían que esperar hasta que el presidente Danilo Medina terminara el recorrido por las instalaciones para poder marcharse. Escucharon Un boletín de la Gran Cadena Comercial Un boletín de la Gran Cadena Comercial Un boletín de la Gran Cadena Comercial